¡Hola, buenas! Este es el nuevo vídeo de Amantes Literarias y este es el Yosimaría. Y hoy os traemos el Book Tag de las trilogías. Lo hemos visto en el canal de Books Moon, pero no sabemos quién fue el canal que lo originó. Lo sentimos mucho, si alguno lo descubrimos... Y si lo sabéis lo ponéis en comentarios, la verdad es que no lo sabemos. Y nada, que esperemos que os guste. Os dejo en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok somos arroba amantes literarias y en Twitter arroba amantes lit. Y nada, dentro de vídeo. La primera premisa es nuestra trilogía favorita. No puede ser otra. El arco de la guadaña, el primer libro es Siega y lo siguiente... El segundo es Nimbo y el tercero Trueno. Son unos libros muy completos de distopía, de ciencia ficción, increíblemente bien construida. El autor se ha esmerado mucho en cada detalle, cada referencia, habla sobre cómo en un futuro la humanidad ha vencido a la muerte, ya no muere la gente por causas naturales y se tuvo que crear la figura de los segadores que son encargados de cribar a la gente para mantener una tasa adecuada de población, por así decirlo. Entonces es cuando a Citra y a Rowan, dos jóvenes, se les encomienda la visión de convertirse en segadores. Tienen muchísimas vicisitudes, lo pasan realmente mal, deben ser entrenados, matar a la gente, supone un sacrificio. Son libros de verdad increíbles. Y la edición. Las ediciones son hermosísimas, con páginas en negro, muy, muy, muy bonitas, las portadas, es que todo... No me acuerdo del final. El final es demasiado triste, voy a llorar otra vez. Ya estoy llorando. Es que... Tiene también romance, drama, acción, superación, amistad... Sí, es que lo hemos dicho un montón de veces. Estos libros tienen ese toque porque creo que el autor, lo vuelvo a decir, es psicólogo. Entonces, aunque sean de ciencia ficción o de fantasía, tú realmente harías lo mismo. Te creas que el mundo es realista y tú también se metes tanto en el personaje que tú dices ¡Ostras! Que yo lo haría también. Es que haría eso. Y son impresionantes, os lo he recomendado muchísimo. Y los publicó nocturna y... Ojalá lo saquen en serie o en peli. Ojalá. Sería... Yo es que... A mí me pasaba, mientras los estaba leyendo, me imaginaba una película, una serie... Si la hacían bien... Claro. Claro, hombre. Pero si la hiciesen bien... ¡Buah! ¡Buah! La segunda tanda o premisa es una teología con un final que no nos gusta. Y aquí llega 50 sombras de Grey. El único libro en físico que tengo es este, Grey, que es contado después. O sea, es exactamente la misma historia pero contada desde el punto de vista de él. Me parece totalmente innecesario y la verdad es que no me gustó mucho la verdad porque es que es lo mismo. La historia yo creo que todo el mundo la conoce porque las películas han sido muy taquilleras. Nos cuenta la historia de Anastasia Steele que es una chica que está terminando la universidad, ha estudiado creo que la filología inglesa o algo de letra y un día pues como su amiga, su compañera de piso y amiga se pone mala pues ella accede a hacer una entrevista a un multimillonario creyendo ella que va a ser un señor de 50 o 60 años y cuando llega a la entrevista lo primero que hace es tropezarse, cae en el suelo y cuando levanta la cabeza es un chico pues de unos 28 años con bastante buen porte y luego pues empiezan a verse más y cuando llega el día en que ella va a su casa pues se da cuenta como que los gustos de él son un poco extraños y estrambóticos. La verdad es que tengo a mi hermana chica delante y no voy a ampliar pero yo creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando de que el cuarto tiene un cuarto de juego y no precisamente con equipo y a mí el final ni fu ni fa es que hay cosas que las veo flojas de la historia la verdad no es de mis trilogías tan poco favoritas porque yo diré en Malpass cuenta casi lo mismo pero es mucha más profunda y la verdad en la comparación podrían sacarlo en pelis también ojalá te imaginas bueno Fashion Flix es una cadena de películas y tal sacó uno de yo di a él en Malpass el protector si mal no recuerdo y no me gustó lo hicieron muy mal las pelis de Antena 3 de domingo son mejores que las de Passion Flix lo siento perdóname el alma perdóname perdóname que Antena 3 es otro momento todavía no he visto en Passion Flix una intentando meterse una percha hombre ya ¿sabes? divagado la siguiente premisa es la de trilogía que aún no hemos leído pero que nos morimos de ganas es la de asesino de brujas de Shelley Mahaurin creo que no se pronuncia así lo siento en el alma el caso es que Puck los publicó y le tengo muchísimas ganas en Amazon no están socorro no sé por qué lo necesito conseguir algún día cuenta la historia de una joven ella es una bruja ¿vale? tiene una serie de habilidades y va a vivir a una nueva ciudad donde cazan a las brujas se va a meter en un fregado que bien y allí conoce a un cazador de brujas ¿y qué pasa? es que yo ya me lo estoy imaginando amor odio sí amor odio insta love bueno todo está muy bien construido nuestra amiga Paula ya se lo ha leído y dice que es un libro genial nos lo ha recomendado muchísimo toda la trilogía según dicen tiene muy buena construcción de personaje y de trama y lo dicho que nos morimos de ganas de leerlo porque tiene magia tiene fantasía tiene romance y estos son todos los elementos que no os gustan en un libro ahora viene una premisa que es una trilogía infravalorada y es la quinta ola los siguientes libros son el mar infinito y la última estrella es una trilogía que de solamente el primer libro hay una película y yo creo que la película tampoco estaba mal y la verdad es que no tuvo mucha aceptación en taquilla cosa que no entiendo porque a mí la verdad es que me gustó estaba bien y nada pues nos cuenta la historia de un mundo apocalíptico como no donde ha habido una serie de ola y ahora Cassie es una adolescente que vive la quinta ola que puede destruir por completo ya a la humanidad a lo que queda de ella a ella es una antutripa sí a Cassie solamente le queda a su hermano y cuando se lo llevan y ella se queda sola solamente puede hacer una cosa y es irse y encontrarlo pero para ello debe de atravesar un territorio donde pueden estar los otros vive una serie de aventuras me encanta la actitud de Cassie como es valiente aunque no tiene ni idea tampoco mucho de usar armas ni nada y en fin es una chica adolescente que al final tiene que seguir su vida aparece alguien que le ayuda en el camino es un libro de verdad que yo lo recomiendo a mí me ha gustado muchísimo también tiene hojita en negro y la verdad es que la trilogía no está nada mal yo de verdad que no entiendo que no haya sido tan aceptada como decimos son libros infravalorados tienen muy buena construcción la trama apocalíptica como se va todo al garete como se sacan las cantañas como una persona resiliente es que al otro lo sacaron antes de la pandemia y antes yo creo que la gente no se esperaba que pasase nunca nada yo creo que ya las pelis apocalípticas la gente se las toma de otra manera sí, cierto y nada que os la recomendamos la siguiente premisa es la de la trilogía cuyo segundo libro es mejor que el primero hemos escogido la trilogía Grisha de Lady Bardugo este de aquí es sombra y hueso y lo siguiente luego viene Ruina y Ascenso y Aser y Tormenta al revés perdón perdón que te pasa es que los tenía así fuerte así de Tormenta el segundo y Ruina y Ascenso es el tercero el caso es que toda la trilogía bueno toda la serie de libros del mundo que ha creado la autora es maravillosa nos encanta pero en el segundo libro que es este de aquí entra en escena un personaje que lo revoluciona todo por completo Nicolai es un personaje muy inteligente que va a aparecer en la serie al fin que ganas tengo de verlo así ¿y yo? ¿qué si yo? podríamos hacer otro reaccionando lo hacemos sí, sí, sí todo lo que quieras cuenta como en un mundo hay un océano de oscuridad y esto ha hecho que se divida la población hay personas que han quedado atrapadas al otro lado de la sombra de este océano y para cruzarlo deben atravesarlo internándose sirviéndose de las habilidades de los Grisha que son personas que tienen una serie de poderes como son el poder curativo el poder de controlar el viento las mareas etcétera entra en escena una joven que pensaba que era una humana normal y corriente ella era cartógrafa trabajaba en el ejército un día se encarga de una misión va a entrar en la sombra y descubren allí que no todo es lo que parece tiene una habilidad y puede cambiar el mundo son libros maravillosos os los recomendamos muchísimo es cierto que en comparación con otros libros de la autora como son la biología seis de cuervos es que son un pelín más flojos pero un pelín ¿eh? no os imaginéis yo creo que la serie que van a mezclar seis de cuervos y este va a ser una puta pasada porque va a pasar con el juego de tronos que yo creo que cada temporada va a ser mejor que la anterior porque el problema es que los personajes que han metido aquí se han inventado la historia en este entonces yo la he sentido como más floja pero un pelín nada más lo metan este libro Dios a mí me da un ataque al corazón voy a llorar otra vez que no puedo una cosa que tienen romance que tienen fantasía que tienen acción que tienen amistad superación intrigas y es una maravilla os la recomendamos mucho la sexta premisa es trilogía contemporánea favorita y aquí hemos cogido la trilogía del príncipe cruel de Holly Black de la editorial Hydra el príncipe cruel es el primero el rey malvado es el segundo y el tercero es la reina de nada aunque también la editorial publicó este otro que es un libro de relatos basados en un personaje que tiene su desarrollo en la trilogía original volvamos al primer libro este nos cuenta la historia de una chica llamada Jude que es perfectamente normal vive con sus padres con su hermana gemela y con su hermana mayor pero un día sus padres son asesinados por un hombre muy estrambótico muy raro que resulta ser el padre de su hermana mayor y ese hombre las cría y las envía a un mundo totalmente diferente al que conocen donde todo el mundo tiene algo especial personas que son inmortales hay hadas hay féricos hay de todo y ellas son las raras porque son humanas hay concretamente un chico como del colegio al que van que se mete muchísimo con ella la odia a muerte y ella a él y él es el príncipe Cardan que es el quinto en la línea de sucesión que jamás reinará no os cuento más porque si no desvelaría la trilogía en verdad en verdad por los títulos os podéis imaginar se desvela pero bueno que en sí o sea una trilogía que a mí me gustó muchísimo y no esperaba porque digo algo que no tenga tanto romance lo mismo no me gusta pero me ha encantado y es como que yo flipaba porque en cada libro le pasaban cosas peores era peor conforme avanzaba tú decías ya no le puede pasar nada peor pero es que yo ella o sea la mitad de cosas que me hicieran yo me cabrería mucho más y la capacidad que tiene ella de seguir adelante estos libros mandan un mensaje de fuerza de atreverte a hacer cosas a pesar de que no te gustan y de esforzarte al máximo total los libros no son solo fantasías tienen metáforas de la vida ahora recomendamos la siguiente y última premisa es trilogía con nuestro cliché favorito uno de nuestros clichés favoritos es el de la resistencia cuando hay personas que se unen y luchan contra un poder superior por eso hemos escogido los juegos del hambre este es el primer libro sí este es el segundo en llamas el tercero que tengo la edición no me gusta nada sin sajo y este que lo han sacado hace poco que transcurre antes de los juegos del hambre que es bala de pájaros cantones y serpientes cuéntales historias de como el mundo de Panem está dividido en una serie de distritos cada distrito se encarga de una cosa por ejemplo están los que controlan la energía los que se dedican a la pesca a la minería a la madera etc cada año se celebran unos juegos unos juegos horribles en los que seleccionan por imposición a un niño y una niña de cada distrito menores de 18 años para lanzarlos a un campo en el que deben luchar a muerte así es como conocemos a los protagonistas de esta historia sobre todo se centra en los del distrito 12 Katniss Everdeen va a los juegos del hambre va a combatir es un personaje super fuerte decidido muy valiente que se saca las castañas del fuego que se esfuerza por sobrevivir y por volver junto a su familia son libros super duros la trilogía nos encantó pero es que ya el cuarto cuando descubres la historia de muchos años atrás como eran los antiguos juegos eran peores horrible o sea porque es que en los antiguos juegos era como que no había esperanza era rudimentario muy poco y no había esperanza era todo muerte y ya está y ahí os lo dejamos que os lo recomendamos que las películas también son infravaloradas a mi me gustan mucho no pero tía se han llevado muchos millones están infravaloradas si pero tía no tienen tanto reconocimiento como otra de apocalipsis de distopía puede ser en este en verdad te das cuenta de lo que tiene el presidente Snow en la cabeza y es que lo más peligroso y lo más importante es la esperanza porque si tú controlas la esperanza de uno sobrevive le das dinero le das cosas al distrito si tú controlas esa esperanza la gente va a ver los juegos y va a estar controlada el problema es cuando se descontrola la esperanza y nada que os lo recomendamos hasta que el vídeo de hoy ha sido cortito creo sí pero bueno ha estado guay a mí me ha gustado es que las trilogías muchas están muy bien os las recomendamos todas menos 50 sombras de Grey en vez de esa leer o yo diría el es mal pasa a mí me ha gustado que esté mal 50 sombras pues pasa un buen rato oye sí 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 oye chica y nada nos vemos a la próxima uy espérate ¿qué pasa aquí? a ver a mí el infierno de Gabriel tampoco me pareció tan mal porque en una película de bajo presupuesto Gabriel está muy bien puesto la verdad es que la muchacha la muchacha no pero él sí él sí él sí pero sí no estaba mal y ya está mucho sangre ¿y eso? como que me arranca un paro a las tru espérate dos segundos la siguiente espérate dos segundos sí señora a sus órdenes ya está un paro un paro